Bueno, como bien dijiste, el día sábado la empresa Sargento Cabral, por intermedio de su representante Perazo, nos presentó un detallado de lo que sería el costo, lo que supondría que boletos acortar en esta situación, y cuánto sería el subsidio, y en qué déficit aproximadamente podría llegar a estar la empresa con motivo de la cantidad de boletos que cortaría de acuerdo a los protocolos en los cuales la empresa en este caso en particular debería trabajar. Estamos esperando la presentación de la otra empresa que nos notificó que en el día lunes nos iba a acercar el mismo análisis para poderlo trasladar a todo el seno del Consejo y que puedan hacer su análisis en conjunto con el análisis que había presentado el Ejecutivo a través del Secretario de Gobierno. ¿Tenieron algún contacto con el Intendente respecto a esta situación? ¿Por qué se había hablado durante la semana, por ahí la idea de contratar, aunque sea provisoriamente, a otras dos empresas, a Jacobsen y a Transportes Esquiel? No, particularmente sobre el tema ese no hemos charlado, o sobre el tema este no hemos charlado, no hemos conducido directamente con el Secretario de Gobierno, que es el que estaba llevando las charlas con las dos empresas, me refiero a las dos empresas que están trabajando en este momento, creemos que primero hay que agotar todas las vías necesarias administrativas y las que fueran necesarias para resolver la situación con los que están trabajando en este momento, ya que no solamente es una cuestión de las empresas y lamentablemente de nuestros vecinos que hoy por hoy no están teniendo el sistema, si bien es cierto que a partir de la declaración de la pandemia, la emergencia sanitaria y además, el transporte público de pasajeros había quedado dentro de un decreto suspendido, por lo tanto esto se inicia a partir de la situación en la cual estaba Esquiel, a partir de fines de junio, que se notifica a las empresas de poder reiniciar con los protocolos y poder brindar el servicio nuevamente, a lo que surge todo este inconveniente, suscitaba parte con que dos de las líneas habían vencido sus plazos, no sus plazos, sino que sus contratos con respecto a la última licitación que habían tenido en el 2010. Existen posibilidades en las cuales pueda o no ocurrir de que exista una prórroga, pero básicamente siempre se habló de estos tres meses o cuatro meses a partir de junio, porque las empresas a partir de mediados de marzo a junio no habían realizado el trabajo y era como completar esos plazos para hasta tanto se llamara a licitación nuevamente, se pudiese brindar el servicio que bien sabemos lo que se necesita aquí en Esquiel. Bueno, hay un punto en el pliego que es el que plantea el asesor legal, en el cual será motivo de discusión, pero de todas maneras el tema en particular acá es que para que se dé esa prórroga tiene que haber un acuerdo de partes. El acuerdo de partes ese hoy por hoy no lo tenemos, por lo tanto nosotros aquí en el Consejo lo que tenemos que tratar es de tratar, más que tratar, estamos tratando de mediar entre todo el cuerpo para que los vecinos tengan el servicio por un lado y por otro lado, no te digo que podemos garantizar, pero sí tratar de que nuestros choferes o los choferes de las empresas tengan la certeza de que van a seguir trabajando. Mirá, nosotros, la empresa Perazo plantea una X cantidad de boletos a cortar por día hábil, o sea de lunes a viernes, y una X cantidad de boletos a cortar el día sábado. El día domingo, debido a la reducción que se le había planteado a las empresas, no iba a haber transporte público. Ese pedido, o sea, se explayó la empresa Perazo, se explayó en el informe que presentaron ellos. No te puedo responder acerca de la otra empresa porque el informe todavía no, aún no me ha llegado. Es que no, me habla la cantidad de boletos y cuál sería el déficit mensual de la empresa. Tendríamos que hacer la cuenta nosotros aquí cuánto debería ser si la municipalidad, en este motivo o en esta situación de emergencia, colaboraría con los vecinos para que el boleto no se fuera muy elevado, o ver qué otra situación o qué otra gestión se podría hacer para que la empresa... A ver, la idea acá no es que las empresas pierdan, cada cual que pone una empresa o un negocio obviamente lo pone para ganar, no para perder. Acá lo que tenemos que garantizar, primero y ante todo, es que los vehículos salgan, segundo, que la empresa no pierda, y tercero, que los choferes tengan la continuidad de trabajo. El orden no implica una cosa o la otra, estoy poniendo orden, que son los puntos, en realidad los puntos en los cuales tenemos que trabajar. Una vez que tengamos todos esos números, hay que sentarse con el Ejecutivo, porque en definitiva el Ejecutivo es quien dispone de los recursos para ver si, hasta dónde se puede llegar o hasta dónde no se puede llegar. De todas maneras, creo que es una situación extraordinaria en la cual hay que trabajar y agotar todas las instancias para que los vehículos salgan a la calle. Las expectativas son siempre positivas, o por lo menos en mi persona es positiva, si no no hubiésemos propiciado que se siente el Ejecutivo, explayándose en lo que ha sido la negociación por parte del Ejecutivo, y los de las empresas, explayándose en cuál había sido la situación con las empresas. Convengamos con la reunión cuando estuvimos el otro día, que escuchamos a todas las partes, hablaron los asesores, hablaron los propietarios y demás, cuando se plantea el valor del boleto en medio de la reunión, cuánto tiene que saber el boleto para que la empresa no pierda, es como que hubo un silencio en el cual nadie tenía muy finito ese número. Necesitamos ese número, porque obviamente el Ejecutivo va a defender su situación, y la empresa obviamente va a defender su situación. De vuelta, no estamos pidiendo que pierda a nadie, lo que necesitamos es que los vehículos circulen, y que las empresas puedan brindar el servicio hasta tanto esta emergencia, como se planteó en la reunión, deje de serlo, y podamos charlar de otras cuestiones más de fondo en el momento que esto pase.